La exposición al sol durante esta época del año puede ser muy peligrosa si no se toman las debidas precauciones. Los expertos indican que los rayos ultravioletas son cada vez más fuertes, por lo tanto, hacen el llamado a la población a utilizar protector solar entre horas, también entre otras recomendaciones, para evitar daños irreversibles en la piel. Definitivamente la exposición solar es algo que siempre Panamá lo va a tener. En este momento, recalcamos siempre tratar de evitar dentro de lo posible la exposición innecesaria entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En este periodo, si voy a estar expuesto porque no tengo otra forma, tratar de utilizar un factor de protector solar por arriba de 30, por un lado, colocármelo media hora antes de estar expuesto, si voy a estar mojándome, por ejemplo, en las piscinas, estar cada media hora, estármelo recolocando, si voy a estar trabajando por cualquier otro motivo, entonces siempre utilizar ropas manga larga o de pantalón largo para tratar de evitar una exposición de una forma innecesaria, recordar sombreros de ala ancha para cubrir lo que es la parte de las orejas, lo que es la parte del cuello, principalmente y sobre todo mantener una adecuada hidratación. ¡Gracias!